El yugo de una carreta, el ancla de un marinero El ancla de un marinero, sus playas de banca arena Soleaje saladero, que tendrá que toque nega Quiere que separe el tiempo De su gente tan sencilla, que te da los buenos días Con su beijillo de aspero, casa en la de la vecina Y el oloncito musero, de mi rincón salinero Del vuelo de una y a de otra, y el timón de un marinero Que estoy hablando de ropa, lo mejor del mundo entero Al este se fue la loda, al puerto de Santa María Puerto de Santa María Al oeste Sipiona, San Rucán, Norte Vía Azul la brisa y las olas de Cali y su bahía Ese sol cuando se pone, el fresquito de su noche Su pinar camaronero, camada y botero De regón a los corraleros, de mi rincón salinero Del vuelo de una y a de otra, y el timón de un marinero Que estoy hablando de ropa, lo mejor del mundo entero Que estoy hablando de ropa, lo mejor del mundo entero Que estoy hablando de ropa, lo mejor del mundo entero Que estoy hablando de ropa, lo mejor del mundo entero